Tu madre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagina un novio más formal Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu padre no lo dice, pero me mira mal Y eres la chica tan rara con la que vas Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagino una noche anormal Cualquier noche los gatos De tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Me aullarán a gritos esta canción Yo tengo una banda de rock and roll Me aullarán a gritos esta canción Deputada de rock and roll Cuando yo tengo una banda de rock y lo 안에 Muy bien, lo99 Me aullarán a gritos esta canción Hoy voy a darle a gritos esta canción Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos. Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. ¡Gracias!